¡Hey! ¿Qué tal es la banda? ¿Cómo están? Yo soy Arturito TKD y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Ay! Estoy topando la cámara. En esta ocasión estamos en el siguiente vlog. Ya saben que cada vez que tengo algo interesante que contarles, pues bueno, voy a subirles un vlogcito. Y bueno, la cosa interesante del día de hoy es que voy a ver al señor Paul Saloon. Para los que no me conocen, es esta persona que interpretaba al señor Big Man en El Mundo de Big Man, un programa algo antiguo, no lo voy a negar, que actualmente solo se transmite en México y en Estados Unidos. En las demás partes de Latinoamérica, no sé si en su tiempo lo llegaron a transmitir, pero bueno, ahorita solo se transmite aquí y en Estados Unidos. Pero bueno, aquí es el punto de este programa. Este programa era un programa científico para los que no lo conocen. Era un programa de experimentos que era para niños que les enseñaban cómo era todo el desmarre de la ciencia y que la ciencia era interesante y bla, 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 bla. Entonces es una de esas personas, bueno, uno de esos personajes que marcan mucho a toda una generación. Y mi generación afortunadamente fue una de esas generaciones que marcó el señor Paul Saloon con su personaje de Big Man. Entonces, pues bueno, está ahorita en México. Ayer día sábado y el viernes, no, espera. Sí, ayer día sábado y el viernes, tuvo unas presentaciones en la UNAM, en CEU, pero era con boleto. Entonces, no pude ir a verlo. Pero bueno, las funciones eran gratis, pero pues vale, se acabaron extremadamente rápido los boletos. Entonces, hoy se abrió una tercera fecha. Y esta tercera fecha va a ser en Chapultepec. En Chapultepec es un bosque muy bonito que hay aquí en México. Y pues esta es completamente abierto. Entonces, vamos a aprovechar sinceramente cuando se dijo ayer, porque fue ayer, que se iba a abrir la tercera fecha. Pues la verdad es que me emocioné muchísimo. Pero bueno, voy para allá. Y la verdad es que estoy muy feliz por ver a ese hombre. Pero bueno, ahorita le seguimos y nos vemos. Estoy curando el camión y antes de que empiecen a molestarme, me dormí a la noche a las 5 de la mañana. Porque estuve grabando y jugando con subs. Y bueno, después de que terminé de grabar nos quedamos jugando un poquito más. Y bueno, ahorita son las 10 de la mañana y la verdad es que tengo un chingo de sueño. No voy a dormir mucho, pero bueno. Y mi cabello, ¿por qué estás tan bicho despeinado? Parece que te explotó un boleto. Porque el señor Paul Saloon así se peinaba en el programa. Y bueno, así tenía un bicho despeinado. Pero bueno, quise hacerle un pequeño tributo así como que bien chulo, bien coqueto. Y pues bueno. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Estoy esperando un micro. Estoy junto y estoy esperando un micro. Noto personal. No dormines a las 5 de la mañana cuando el día siguiente vas a ver a uno de los personajes más importantes de toda tu infancia. Cosa que debo recordar. Bueno, anda, voy llegando aquí al bosque. Y ya escucho a los lejos que ya empecé este desmadre. Y yo llego bien pinche tarde. Y tengo compañía, miren, saluden. ¿Y qué se siente ver a uno de los grandes iconos de tu infancia aquí? ¿No? Dígame, señorita, que no tiene nada que ver con Arturito Takade. ¿No? ¿No? ¡Ah! Pero bueno, gente. ¿Me siente genial? Hay mucha gente. Muchísima. Vean. Y ya empezó. Y ya empezó. Y ya empezó. Y vamos a correr. Y ahorita nos vemos. Y mucha gente me dice, debes estar muy cansado de oír. De escuchar que soy un científico ahora, gracias a ti. Pero déjame decirles, I never, que yo nunca, ever, nunca, will get sick. Estaré en Firemore y me cansaré of hearing you are a scientist today because of Beatman. De que ustedes ahora se dice, ¡Thank you very much! ¡Gracias! ¡I love you, Mexico City! ¡Thank you! Espero que les haya gustado. Por aquí les habré dejado un link para que vayan a ver el show completo. Por favor, véanlo. Creanme, vale mucho la pena. Bueno, vayan, véanlo, regresen y comenten el video. ¿Es de ustedes, madre? Pues espero que sí. La verdad, yo estoy muy feliz. Me encantó ver a este hombre en vivo. Fue lo más genial que he tenido en los últimos años de Navidad. Y pues, bueno, cuídense mucho. Un saludo a todos que estén. De lo mejor. Bye bye. No olviden dejar su like, señores. Cuídense. ¿Vos data? La ciencia es divertida. Divertida. Ahí se oye de fondo Big Man todavía. Bueno, ya terminé el show, pero nada más. Chau a la música. Bye. Directo rápidamente con la presión. ¿Verdad? Rapid changes in air pressure. Tanto rápido, cádense en la presión. When I crack the whip. Cuando le pongo al látigo. The tip of the whip. La punta del látigo. Right here. The tip loop. Yo justo aquí la punta del átigo. Que es muy sol. ¿Verdad? No. 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 Nunca han tenido la sensación de que está en un lugar muy extraño Yo así Es una sala que está debajo de la sabitrema ¿Qué se llama? La Estela de Dios Es muy curioso Está muy extraño Vengas aquí con un buen porro Es duro que no esté drogada Vengas aquí con un buen porro ¿Qué sientes cuando lo tienes? 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 Ya sé que no se ve nada. Sí, sí, sí. No sé cómo definirles esta experiencia, es como eso, estimulante, creo que esa es la palabra que estoy diciendo. No sé si es correcto que diga eso, pero puede ser la primera vez que no se vea. No sé si es correcto que diga eso, pero puede ser la primera vez que no se vea. ¿Vale muchísimo la pena? Ya sé que se supone esto era nada más de lo de Big Man ni Potsdam y Blab, pero era algo que no te voy a evitar compartir. La verdad está muy bien. Es el museo que está debajo de la suave crema, que bueno, así le decimos como un doctor que es arquitecto. Pero sí, seguro que sí me gusta la luz. Por ahí está. Y pues bueno, es el museo que está debajo. Con permiso. Gracias. Y pues es que estamos atrás de donde estaba presentando Big Man. Ahí están todos los güeyes que quieren ver a Big Man, que seguramente anda por ahí. Y pues ya que andamos por aquí, pues decidimos pasar a eso. Guau, la sala es la sala memorial, llama. Ella es la exhibición de Sinfonia. Sinfonia. No sé cómo se pronuncia. Es que está como en Alemán o algo así. Pero está excelentísimo en México. Muy recomendable. ¿Les gustaría ver lo que es un domingo normal en la Ciudad de México? Por lo menos en el centro. Cuérense. Esta es la avenida más importante de la ciudad. La que pasa por el centro histórico. Y cada domingo se cierra de 8 de la mañana a 12 del día, creo. Algo así más o menos. Para hacer lo que se les van a hacer los paseos dominicales en bicicleta. También se puede en patines o en patinetas. Es indiferente. El punto es promover el ejercicio y el uso de medios de transporte alternativos. Es algo muy bonito. Es algo muy cojento. Es una experiencia también muy placentera, la verdad. Darse todo un tour en bicicleta por esta avenida. Muy padre. Pero bueno. Chau. Chau.